Debo confesar, ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Y pues que seas tú Quiero una chica, ay quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una girl Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una mamá que me sepa amar Y por supuesto que se sepa menear, oye Quiero una chica, quiero una girl Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una mamá que me sepa amar Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que no Que la toquicia, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baila y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que no Que la toquicia loca, 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 loca Que baila y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Me monto en un barco, he cruzado el mar, he subido el río Por usted me ha buscado mil líos Quiero que me ablase ambos contra la noche y el frío Y que me sobe el pelo, mami, mientras me quedo dormido Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír Y alguien pa' llorar, alguien que coma mucho Alguien que salga a rumbear, pa' quitarle los tacos Cuando lleguemos te baila, ey Quiero una chica, quiero una gal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa menear, oye Quiero una chica, quiero una gal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar, ey Si yo fuera tú, le bajo esa actitud Que me tiene de ti distante Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante Si yo fuera tú, le bajo esa actitud Que me tiene de ti distante Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante, baby Quiero una chica, quiero una gal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa menear, oye Ay, quiero una chica, quiero una gal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa menear, oye La chulería, improvisación Tú me gustas tanto porque eres mi bebecita Vete pa' mi casa para salvarte cosita Tal que tú sabes que tú eres mi favorita Vamos a hacerlo todo que a ti te excita Me gusta tu cuerpo, tú metes y tu carita Quiero darte bonita Esto es en vivo, pa' qué, pa' qué mamacita Tú me sabes, una labia bonita